Hola Claudia, ¿cómo estás esta noche de lunes, lunes 15 de junio? Pues bien, llevándola, llevándola como todos, Lupis, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Sí es cierto que se ve luz en casa de Claudia porque esto lo grabamos unas horas antes, pero estamos con ustedes ahorita en la noche en este chat en vivo. Ya saben que lo que sí es en vivo es el chat y estamos presentes y platicamos de todo lo que nos quieran contar. Bienvenidos, Daniel, Pamela, Jota Gutiérrez, todos los que nos escuchan siempre, los Noemí, los que escriben siempre, muchas gracias por estar aquí y por compartir con nosotros. Oye, yo quiero empezar, a ver, Clau, fue un fin de semana con cosas que ver porque tuvimos estrenos, tuvimos cosas divertidas. Y bueno, yo quiero empezar hablando del público que nos escribió y nos hizo recomendaciones. Entonces, tienen razón, a veces a mí se me pasa y no anoto. Ya, miren, ya hice aquí mi propio prompter para acordarme de todos los nombres. Bien, Lupis, bien. Así es. Oye, que no se me vaya a olvidar, anótenlo, por favor, porque también vamos a hablar de que ya se estrenó esta serie de... Ay, ¿cómo se llama? La ecuatoriana. Es que ahorita ya lo teníamos todo listo y se me olvidó el nombre de... Lorena, la que le cortó todo al marido. Ay, chinga. Bueno, ahorita, ahorita me lo... Lorena, voy a ver, será. Pero bueno, ahorita platicamos de eso. Es que antes ya lo habíamos acordado, pero eso se me había olvidado, pero... Yo me vendré dos, pero esta es la tercera, ¿cómo está el rollo? Ya es demasiado, ya es demasiado. Ahorita lo platicamos eso. Pues mira, a ver, José Luis Sánchez nos había escrito que, por favor, opináramos acerca de los famosos que son opinadores, como Derbez cuando habló de los médicos, como Thalía cuando reclamó al presidente Lox Obrador que dijera que la gente saliera, como Laura Zapata, como Héctor Suárez Gómez, como muchos famosos que opinan. Y bueno, ¿tú qué crees de los famosos que opinan, Clau? Bueno, yo los vi a cada uno en su momento. Yo creo que Derbez dejó clarísimo que lo habían buscado y él consideró que era importante dar aviso de lo que estaba ocurriendo en ese momento con relación a todo esto de los medicamentos y todo. Talía, pues tiene todo el derecho, aunque no viva en México, creo que México es su país y tiene todo el derecho y además tuvo muchísimo éxito con su postura, mi querida Talía, porque levantó polvo y logró la reacción del gobierno, que eso es lo más importante. Y hay algunos que están, pues, de metiches, ¿no? Pero hay otros que están constantemente, yo no lo veo mal, como por ejemplo, una Laura Zapata, que desde que amanece casi como yo, que estamos duro y dale, duro y dale a las cosas que no nos gustan del gobierno, pero yo creo que la aportación de Laura Zapata es importante, es interesante y creo que hasta todo lo que trasciende de lo que dice Laura Zapata, creo que es lo importante. Necesitamos voces en estos momentos políticos tan difíciles. Yo les aplaudo, esa es mi opinión, Luquiz. Pues mira, yo creo que de la misma manera que los ciudadanos salen a marchar a las calles, anónimamente tal vez, pero haciendo una gran fuerza, porque cuando la gente se une, se genera una energía diferente y hay una fuerza muy fuerte. Pues de la misma manera que un ciudadano sale a la calle y marcha, de la misma manera que los famosos tienen derecho a opinar, porque pues ser famoso no le quita su calidad de ciudadano. Exacto. Y pues yo no le veo nada de malo, son mexicanos, tienen derecho, vivan aquí, en donde sea que vivan del mundo siguen siendo mexicanos y tienen derecho a opinar sobre su país. Ahora, hay más eco porque son famosos. Pero como tú dices, el hecho de que eso hace que su, oye, que de vez, llame por favor a que ayuden a los médicos, que les dé las cosas que necesitan. Yo no lo veo mal, yo creo que al contrario, qué bueno que los famosos se comprometan. Como Ricky Martin ahora ya está súper comprometido con esta causa del racismo, pues está bien porque hay que usar la voz que tienes, o que usen los famosos, la voz que tienen para ayudar. Yo creo que está bien. Y tienen derecho a creer en lo que quieran y confiar en quien se les dé la gana. Yo se los aplaudo y se los voy a aplaudir siempre, porque mientras más voces se levanten con relación a cualquier cosa que necesitamos que otros volteen a ver, a mí me parece estupendo. Punto. Claro. Oye, también llegó un mensaje, ese sí, para que ya no anoté el nombre, pero nos decía que, no, ya no va a haber este canal porque dejaron de dar exclusivas. Y me quedé pensando, jamás este programa, si escucharan el programa número uno en Spreaker hace más de cinco años, ya casi seis en septiembre, en realidad siempre ha sido un programa de opinión, jamás tuvo la intención de ser un programa ni de notas ni de exclusivas, es un programa de opinión, siempre lo ha sido. Si en algún momento se metieron, pues fue porque llegaron, cayeron, pero no era, en realidad no era la intención, pero bueno. O sea, sí ha sido importante que hemos dado exclusivas, Luis, porque eso es real. Cierto. Pero no es nuestro hit. No, no es el estilo de opinión. Es un programa de opinión. No estamos atrás de la inclusiva. No. De hecho, ¿te acuerdas que lo empezamos cuando estábamos en lo, ya lo hemos dicho como mil veces, cuando estábamos en los especiales de telenovela, que dábamos nuestra opinión en los especiales de rumbo al gran final, que hacíamos con Reinaldo López, Valdomero Támez, que era un equipo maravilloso, dábamos la opinión ahí, y también la dábamos en Spreaker. De eso se trataba, de una opinión, pero bueno. A ver, mira, este está interesante y te va a gustar, y hay que investigarlo para el próximo programa. Daisy Cecilia nos recomienda que veamos el caso de los youtubers, los Stauffer, que son Mika y James, que adoptaron, pero además imagínate hacer todo esto público que doloroso, que adoptaron a un niño en China y lo devolvieron porque era autista, y que porque eran caras las terapias, porque no podían con eso, pero entonces, terrible, ¿no? Esa fue la justificación. Esa, pero se me hace terrible porque los niños no son mascotas, los niños no son refrigeradores, los niños son personas, seres humanos, y a los seres, fíjate cuando yo trabajé en una institución, en una institución del gobierno donde había niños que podían ser adoptados, una de las cosas más importantes era, considera que el niño que tú adoptes es como si lo vas a parir tú, y entonces tu hijo no lo vas a regresar si no te sale como te gustó, o sea, es tu hijo, al final es tu hijo, pero bueno. Sí, definitivamente lupis porque no es un mueble, ya no nos metamos en si es un animalito o no animalito, no es un mueble, no lo puedes devolver porque consideras que está defectuoso o no quedó en tu endocorro. Claro, claro. Y entonces luego también nos dice, en cambio, Federica de Cabá, que también tuvo un caso, lo mismo, con un pequeñito, con el bautismo, y no lo devolvió, al contrario, y ella contó, perdón si tartamude, pero bueno, ella contó que algún día le dijeron si lo quería devolver y ella dijo, de ninguna manera, es mi hijo, y eso es una calidad humana como debe ser. De hecho, ella ha confesado en algún momento, Lupiso ha comentado, que el problema, a medida que crece su hijo y que está llegando a la adolescencia, es cuando más se recrudece el problema de agresividad en estos enfermos, y ella, no porque lo quiera hacer, pero dice que va a haber un momento en que si ella, en una vida normal, que hasta ahorita está tratando de llevar ella, su hija, y el hijito este que tiene el problema, se va a mantener hasta donde pueda, porque, ya le dijeron a algunos médicos, eso lo escuché en algún programa, que va a llegar un momento en que no va a poder ella controlar, y no va a poder sobrellevar una vida normal de la manera tan violenta en la que suelen comportarse algunos pacientes con autismo. Sí, es que, en realidad no es una enfermedad, es una condición nada más, pero, efectivamente, el espectro es muy amplio, tienes razón, el espectro es muy amplio, y yo no sé cómo sea su condición, pero bueno. Marcos García Villamil, mira, me cayó muy bien, porque él dice, a ver, ustedes están pidiendo que se les discuta con argumentos, y él los escribe de una manera muy educada, y se lo agradezco, dice que, efectivamente, a lo mejor nos equivocamos, el combustible que se va a usar para el Tren Maya es un híbrido, y que, vaya, y si él lo sabe, por la razón, habrá que investigarlo. También dice que se dejó de comprar medicamentos en este gobierno del observador a las farmacéuticas que eran propiedad o donde tenían intereses muchos políticos, y en eso yo le doy la razón a Marcos, tiene razón, a lo mejor era una mafia, y está bien, yo le creo, lo que no está bien es que a la hora que quitas esta compra, dejes a los enfermos sin medicina, eso es lo que no está bien, o sea, está bien que le quites a la mafia, pero lo que no está bien, lo que no está bien es que dejes a los niños sin, sí estoy de acuerdo que los gobiernos anteriores, porque lo sabemos, se hinchaban de dinero, hacían negocios sucios, pero no es diferente con este gobierno, porque también hay empresas fantasmas, porque también, no estamos, jamás hemos dicho que los gobiernos anteriores hayan sido buenos, no, eran iguales, lo que pasa es que había una promesa, ¿no? Y bueno, déjame decirte, independientemente de todo lo que dijiste, y dice este cuate, como presidente, no puedes arreglar algo, y desarreglar otra cosa, es como tapar el hoyo, sí me explico, para destapar un hoyo, para tapar otro, puedes ir contra la corrupción, y puedes querer acabar con todo este tipo de rollos, y me parece muy bien, pero antes tienes que implementar, de alguna manera, algo, para que no ocurra lo que sí está ocurriendo, que es gente sin medicamento. Claro, y ese es un ejemplo, y Marcos, tienes razón, nosotros estamos diciendo que los, insisto, los gobiernos anteriores hayan sido mejores, y que quitarles, no, no es cierto, pero sí, hay que reconocer, que este gobierno ha cometido errores, está bien que el Tren Maya, tenga un combustible, pero, pero se va a devastar la, la selva, o sea, si lo malo no es el combustible, y a lo malo es que se haga, pero en fin, no es de política, te agradecer, yo te agradezco con lo personal, que escribas de una manera tan educada, y, y, y para este programa, y que nos veas. La luta 687, dice, Clau, te dice que la denuncia de Schneider O'Connor, era sobre sacerdotes pederastas, fue en 1992, y se atrevió a hacerlo, cuando no era un tema, en el que la gente hubiera levantado la voz, si te acuerdas, que, en esa época, quien, tenía un noticiero en Canal 40, era Ciro Gómez Leiva, con Denise Merker, y, los anunciantes, una empresa importantísima, amenazó con retirar los, anuncios, si sacaban el caso, de Marcial Maciel, y se atrevieron, y lo sacaron, y perdieron anunciantes, eran, en esas épocas, donde nadie se atrevía a hablar, y demás, pero, a eso, a eso no más quería hacer esa aclaración, te lo agradecemos mucho. Sí, gracias. Merce Cornejo, nos escucha de Suiza, Elba, nos escucha de Austria, y luego vienen unas recomendaciones, a Neugenia Roel, que dice que le demos recomendaciones, Brenda, que veamos lo de Paulette, ahorita lo vamos a contar, Kirse Fonseca, fíjate que esta te va a gustar, Claude, Kirse Fonseca, nos dice que en Netflix, hay una serie que se llama Soundtrack, que entonces, ¿cuál sería la canción, que sería la de tu vida? ¿La mía? Sí, o sea, según, o sea, tendrías que ver la serie, tendrías que ver la serie, para que tú dijeras, cuál es el soundtrack de tu vida, o sea, para que, eso está padre, hay que verla. Ah, pues hay que verla, sí, porque lo mío sería así como una ópera. Oye, y luego, Luis, Luis que te mando abrazos y besos, Luis nos recomendó Little Fires Everywhere, que está en Amazon, la empecé a ver, la verdad es que no me llamaba mucho la atención, dije, pues a ver, pero si Luis la recomendó hacer buena. Oye, está muy buena, son unas, son unas, son dos mujeres, que se encuentran en la vida, una blanca, una de raza negra, y entonces, el discurso es, o sea, el tema es muy bueno, porque es, las vidas paralelas de las personas, y las dificultades que se encuentran una, y la facilidad de vida de la otra, ¿no? O sea, cómo la hija de la mujer negra, tiene menos oportunidades, que los hijos de la mujer blanca, y a la mujer blanca, se porta un poco con miseración, con respecto a la otra, está muy interesante, y la deben de ver, está buena, me gustó. Y bueno, ¿puedo mencionar la que yo vi? Sí, claro. Mira, nada más, déjame ponerme a los lentes, porque no, no voy a, María Alcistán, me recomendó, la Cuba, de Cameron, es sobre Cuba, es impresionante, no sé si la viste, Lucas. No, 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 todavía no. Es un documental que tienes que ver, porque, te lo juro, a mí me encantó, y te voy a decir por qué, ella me advirtió, obviamente, que el, el manejo del personaje de Castro, pues, era, pues, con algodones, digamos, ¿no? Ok. Y, y por ahí agarras y dices, híjole, pues, ¿cómo va a estar el rollo, no? No, no, no. ¿Qué cosa de documental? Este documental lo hizo un periodista gringo, John Albert, durante 45, durante 30 años, Lupis, y está desde los 70's en, en este, en la revolución de, de, de Cuba, de cómo la gente, hay esa emoción de que, pues, va a ser todo padrísimo, chingón, todos están emocionados y todo, y entrevista a tres familias diferentes, este gringo, se aparece cada determinado tiempo, por Lupis, y empieza otra vez, a ver, a buscarlos, a ubicarlos, y a ver cómo los va encontrando, y qué es lo que está encontrando, a través de, de esta revolución, que se supone que es, lo más favorable que le puede pasar a Cuba, ¿no? Entonces, es increíble, porque una, entrevista a Fidel Castro, cuando Fidel Castro tenía 53 años, que estaba, pero, enterito el señor, lo acompaña a un viaje a Nueva York, el gringo, él está, este, eh, dando a conocer al público, todo, todo lo que hay atrás de este personaje, Lupis, que te voy a decir, como cualquiera, dictador, que por eso llega a ser dictador, ¿por qué? Porque, en Fidel Castro, hay un personaje, tremendamente seductor, y simpático, pero, a la par que vas viendo, a este cuatro, y lo que está pasando en Cuba, Lupis, que es cuando, truena todo, en los novenos, con, con lo de la Unión Soviética, no mamar, Lupis, te juro por Dios, que es increíble, hacer un trabajo, donde, te mantenga, con cierto respeto, el dictador, y donde, te vayas al fondo, pero absolutamente, al fondo, de lo que viven los cubanos, claro, con esa dictadura, claro, acaba Lupis, te lo, no, no, no voy a decir, perdón, no, no voy a decir en qué acaba, pero, te juro por Dios, que ves, de los personajes jóvenes, a una niña, que dice, que quiere ser enfermera, y donde termina, a tres hermanos maravillosos, con un carácter, estupendo, felices, en el campo, y como termina todo, tienen que ver, este documental, es un trabajo periodístico, Lupis, debe ser, claro, pues sí, lo más chingón, que te puedas aventar, lo más chingón, me encantó, gracias María, por la recomendación, yo creo que, repítanos, repítanos el nombre, eh, el de la serie, del documental, el documental, eh, se llama Cuba, and the cameraman, que es, de todos, sí, de todos modos, en la descripción del programa, les vamos a poner los nombres de las series, para que, si no los escucharon, los puedan revisar aquí, en este programa, oye, pero fíjate que, me quedé pensando, claro, este es un documental, un trabajo periodístico, que tiene que ver, el desarrollo de un país, pero cuando hablas de, de la vida de los, de, en, en personal, en particular, de la, de la chava que quiere ser enfermera, y en que acaba, todo eso, esta que te estoy diciendo, que no he acabado de ver, por eso no se las comento más, de los Little Fires, Everywhere, cómo tiene que ver, cómo influencia la, la autoridad, en el desarrollo de una vida, que podía haber, a lo mejor sido maravillosa, y se trunca, o a lo mejor, estuvo bien, que llega a donde tiene que llegar, eso se me hace bien interesante, con respecto a, a todo este tipo de cosas, así que, otra recomendación más, oye, y antes de, sí, porque, ¿sabes qué, Lupis? Es la, a mí me encantaría, recetarles, este documental, a los que todavía, hablan del Che Guevara, y se ponen sus camisetas, y la madre del muerto, puta, me encantaría, recetárselas, plop, claro, no, claro, pues, podríamos hablar, bueno, oye, y antes de que entremos, en la serie, que todo el mundo comentó, el fin de semana, que fue trending topic, que sí, que a unos que sí, y otros que no, y qué gran documento, mira, yo confiaba mucho, en las, en la, de lo que decía el reforma, en recomendaciones, pero, fue la recomienda ampliamente, y sé que está muy bien hecha, pero en fin, a ver, antes de eso, vamos a hablar algunas notitas, del espectáculo, poquitas, porque no hay tanto, ahorita no hay tanto escándalo, no hay ni Neles, no hay, creo que también fue ahora, trending topic, la panini, yo dije, ya, ni le voy a revisar, ya, ya es demasiado, ya es muchísimo, pero, nos escribieron, nos dijeron que andaba en problemas, el rey Juan Carlos, Rosibel nos escribió, para platicarnos, que tenía problemas económicos, que lo habían cachado, que había sacado lana de España, y que bueno, pues eso ya lo platicamos, lo platicaremos en un día, que abarquemos más a la realeza, pero esa familia, ¿qué tal, la de España? ¿Eh? ¿Qué tal esa familia de España, la familia real? No, están quemados todos, nada más falta que le encuentres, y sus cositas, al rey de España actual, y a la reina tan simpática, a Leticia, a Leticia, que no nos cae bien, oye, pero ya, saliéndonos, bajándonos de nivel, ya no, me refiero no de nivel, porque por supuesto, que las personas, las personas, las vamos a hablar, las amigas también, me refiero de realeza, las lavanderas, ok, seguimos, no, a lo que me refiero, es que nos bajamos de la realeza, a los plebey, o sea, los que somos de sangre roja, no, pero bueno, resulta que, estafaron a Lambda García, vimos esa nota, que salió en la revista TV Notar, oye, qué mal, caray, qué mal, qué mal, que estas cosas sigan sucediendo, a lo mejor a veces pecamos de ingenuos, ¿te parece? Lupis, de ingenuos, y de ambiciosos, te voy a decir por qué, que es su dinero, esos dos millones, que él, le dio a una persona, fraudalenta, obviamente, es dinero, de él, como actor, que bien ganado lo tiene, el problema, es cuando tú tienes, y ya lo hemos visto en otros artistas, creo que Sherlyn, se metió en una empresa, con el esposo de otra actriz, por dinero también, sí es cierto, acuérdate, es como decir, tengo dos millones, y me voy a hacer de 20, en una patada, y no es así, Lupis, el confiar en gente, que te está vendiendo, el gran, este, negocio de tu vida, porque, según parece, era meter el dinero, para que, le reedituara, y entonces, él recibía, una gran cantidad, mensual, de esos dos millones, ok, ya hemos visto, otros casos, Lupis, que eso no funciona, y a, y a este cuate, le acaba de, a Alanda, le acaba de pasar, el año pasado, por favor, Lupis, si ya tenemos años, con ese tipo de fraudes, que son, terribles, que, hay gente que se ha suicidado, porque le pasa, ese tipo de cosas, oye, es que si alguien, si alguien te ofrece, el doble de intereses, y el país está cayendo a pedazos, pues no le crea, o sea, no, como tú dices, ambición, pues no le creas, y pobre, porque, bueno, no sé si va a recuperar todo, de alguna manera, él y su abogado, logra, este cuate, lo conoció, por medio de su expareja, de alguna manera, le hicieron firmar, a este cuate, documentos, que lo obligarían, en algún momento, a devolverle el dinero, lo demandaron, por las dos vías, penal, y civil, y Lupis, ojalá y tenga suerte, ojalá y el abogado de Alanda, de veras sea muy bueno, porque aún con papeles, uy, te lo puedo decir yo, no por mí, sino por gente que conozco, aún con papeles, y aún, cuando los puedes meter, en un, en un problema, te estoy hablando, cuando es, este, juicio penal, cuando no tienen dinero, ni nada, pues tú, ¿sabes qué, Lupis? tu única, este, solución, para quedarte en paz, es que vaya a la cárcel, porque no te van a devolver el dinero, claro, ¿me explico? Entonces, este, no se vaya con la pinta, su dinerito, es su dinerito, vayan poco a poquito, nunca apuesten por negocios que no conozcan, pero te estoy hablando, Lupis, de muchos actores, que de pronto, ah, me voy a dedicar a este negocio, y que no saben un carajo de ese negocio, y que evidentemente, los que menos van a ganar, van a ser los artistas, que le, que le sepan un poquito al business, pero así, de que te van a aparecer, de dos millones, 20, no. Sí, eso es una falacia, fíjate que, el, el, este fin de semana, no creo que fue ayer, creo que fue ayer domingo, que estaba como a la una de la tarde, ahí preparando mi comida, no lo que estaba haciendo, pero, empezó una película en HBO, en uno de sus canales, que yo supongo que debe estar ahí, en todas sus, en todas sus, on demand de HBO, en el canal, que ahorita me acordé, porque se llama, el mago de las mentiras, más o menos así se llama, pero, es la historia de Madoff, ¿te acuerdas este que hizo un super mega fraude, de decir, según me acuerdo, eran 50 mil millones de dólares, lo que estafó, búsquenla, porque, es como, ¿te acuerdas que aquí también pasó el caso de Ficrea? Sí. ¿A cuántos mexicanos? Oye, si ya viste a Ficrea, cuánta gente dejaron colgados de la brocha, en fondos de inversión, pues no te metas en ese rollo, entonces, pues bueno, esta película de Madoff, está muy interesante, porque, te explica qué tipo de persona es, Adriana lo definiría muy bien, Adriana Paramo, y nosotros ya que nos enseñó también, un narcisista, un criminal, un sociópata, que además, de repente dice, pero ¿por qué me comparan con los asesinos sociópatas? Yo no soy así, pero, o sea, por su culpa se suicidó gente, no es spoiler, porque la historia ya está escrita, está basada en hechos de la vida real, la película, pero uno de sus propios hijos se suicida, en fin, vean la película, para que vean todo lo que causa, una persona de estas, o sea, la consecuencia de todas sus obras, y estos son, estos que ofrecen la maravilla, y al final, pum, se bailan. Y eso de, la frase Lupis de, nadie experimenta en cabeza ajena, no te esperes a explicar, por favor. Así es. Me explico, yo creo que sí, hay gente que le pasa, y de alguna manera tienes que pensar, que a ti también te puede pasar, por favor. Oye, pero además, acuérdate que también hay otra frase, otro refrán que dice, el que no oye consejo no llega viejo. No. Te digo, te digo, yo conocí gente, que con ese frase que dijiste, que comentaste Lupis, de los millones de millones de millones, se suicidaron. Ojo. Ojo. Hay que tener mucho cuidado, hay que cuidarnos, claro. Oye, y luego, a ver, después de todo este rollo que fue, que salió, empezó, inició Cintia Clitvo, diciendo que Vanessa Guzmán era insufrible, pero luego, Violeta Isfeld dijo, bueno, sí se retrasaba un poquito dos horas, y nos hacía esperar, y todo, bueno, y Julissa dijo, no, pues unos desplantes de superestrella, que ojalá se unique, de Vanessa Guzmán, y por fin ella contestó. ¿Y qué dijo? Bueno, acuérdate que contestó, y que se aventó una letanía, que de hueva daba leer todo eso, ¿no? Ok. Que hablaba del envidio, y todo ese rollo. Aquí, pues, la verdad fue más, más breve, pero me ganó la risa, y se los voy a leer. Esto lo escribe Vanessa Guzmán. El que es feliz se nota, no critica, no envidia, no juzga, no busca pelea, no jode, y no se muere por ser el centro de atención. Ok. Esto obviamente lo escribió, pues no nada más por Cintia, sino por todas las demás que se le fueron criticando de cómo es ello. Y yo invito a la gente, a todos, a Luis, a ti, al público, a todos los que tengan un poquitito, un poquitito de sentido común, y un poquitito de honestidad. ¿Quién no juzga de pronto? ¿Quién no critica de pronto? ¿Quién no siente? Oye, porque ella escribe como si fuera la madre de Caliputa, cabrón. ¿Y sabes qué? No. Yo creo que así como en su contestación larga y en esta corta, me quedó a deberba en esa misma nota vez. Ok, ok. Yo sí juzgo de pronto, yo sí critico, envidio poco, jodo un chingo, y la neta, pues ¿para qué me voy a hacer de la boca chiquita, carajo? Y desde tempranito, porque ya te leí desde tempranito. Desde tempranito ya quiero empezar. Pues sí, así es, ni modo. Y pues muy, sí tienes razón, yo no entendí tampoco su, su justificación. O sea, nunca dice no, me malentendieron, no sé, no. Nada. Ella dice así, soy envidia, todo es juicio, todo es crítica, todo es joder, y otra cosa, querer llamar la atención. Y una cosa sí le puedo explicar a Vanessa, no por tomar partido, ¿verdad? Pero sin ti equipo, no necesita llamar la atención. Llama la atención con su talento, y con todo lo que ha hecho en su trayectoria como artista. Entonces, aguas, cuando las trayectorias son diferentes. Claro. Oye, porque, mira, además te voy a decir, nadie, ninguna de las que, ninguna de las detractoras, por llamarlas así, alegó que fuera mala actriz, o sea, podrían haberlo dicho, pero no lo hicieron, o sea, no hablaron de ese tipo de, no la descalificaron de esa manera, hablaron de una actitud que ella tiene. Entonces, yo, o sea, que era demasiada la soberbia para el talento, o sea, que, ¿sí me explico? Claro, por eso, pero, pero en realidad, de lo que, a lo que se referían todas, es a la actitud, porque a lo mejor, pueden tener, Cintia, Violeta, quien tú quieras, puede tener compañeros que tengan poco talento, pero está bien, los aguantan, porque tienen una buena actitud, porque son buenos compañeros, porque no todo el mundo tiene por qué, ser un genio, pero aquí, si se te junta, que no tienes tanto talento, y además eres soberbio, pues todo se nota más, ¿no? Oye, Lupis, dime, ¿me platicaron? Top Secret. Sí, sí, el negrito Araiza, podría decir, una cantidad, de cosas, sobre todo, de Bondón, cuando estuvo en Argentina, haciendo la serie, con Vanessa Guzmán. Pero no lo va a decir. No sé, es un caballero, date cuenta que los hombres no son como las mujeres. Sí, cómo no, muchos son muy chismosos, cómo no. No, pero se cuidan un poco más, porque están hablando de una mujer, acuérdate. Bueno, algunos sí, algunos sí, algunos sí. el negrito sí es caballero. Sí, no, él sí. en ese aspecto y en ese renglón, pues claro que Raúl no lo va a hacer, ni no lo va a decir, ni nada por el estilo, eso tienes razón. Y sabes que se me olvidó de recomendarles una serie que se llama, bueno, es un documental muy bonito que se llama Dear Spike Lee, que hablan de la carrera de este director de cine Spike Lee, cómo inicia y cómo reivindica, reivindica, o sea, pues todo el cine, y él, como dice al principio, no había oportunidades para las personas de raza negra, no teníamos abiertas las puertas, pero él es un genio. Ese también, véanlo, ese está en Apple TV. Y antes de que entremos al otro, ya encontré lo de Lorena Bobitz, en Lifetime, en el canal Lifetime, que ya está ahorita, eso es en televisión restringida, no es plataforma, ya está ahorita la serie de todo el caso que tuvo que pasar, ella, ella ahora se llama Lorena Gallo, y entonces habla de lo que significó para ella, dice, era el primero, de los primeros juicios televisados, donde yo tenía que hablar de la violencia que padecía por parte del esposo, cuando le corta los genitales, tenía que describir todo eso, dice que fue para ella fuertísimo, y ahora tiene una fundación que trabaja en contra de la violencia, y pues pasa esta serie en Lifetime, es que se me había olvidado anotarlo, y se me había olvidado de qué iba, pero ahí está. Pero nada más trátalo de ella, porque el marido, imagínate que le cortó todo, y luego fue actor de porno, que se habrá puesto una corneta, no, no, se lo reinstalaron, tuvo una cirugía, según leí, tuvo una cirugía, y se lo implantaron de nuevo. Pero la Bobbie lo aventó no sé dónde, ¿no? Pues lo han de haber recuperado, ¿no? O sea, alguna donación de órganos, ahí sí, fíjate que fue suerte. Ahí sí fue donación de órganos, fíjate. Oye, bueno, que siempre es donación de órganos, pero bueno, oye, pues entonces, que se estrena, anunciada con Bobbie Platillo, la serie de, la bús, historia de un crimen, la búsqueda se llama, y esto está, The Surge, así se llama en inglés, el Netflix, que es la historia del caso, de la niña Polet, que se desapareció en un departamento, de, no sé, es Interlomas, ¿no? Me parece. Interlomas. Ajá, y se armó un mega, que todos lo vivimos, ¿te acuerdas? Yo entré a Twitter, en el año 2009, y el 2010, yo me acuerdo que estaba en Belice, que hasta me acabé mis datos, me salió en un dineral, seguía, seguíamos todo el mundo el caso, de lo que pasaba, de si respiraba, un linchamiento mediático, el público había tomado partido, desconocíamos todo, pero ya teníamos a la culpable, ya todo el mundo señalaba a la mamá, en fin, fue un caso triste, porque de ninguna manera, creo, que nos sentimos todos, que se haya hecho justicia real, y nos conmovió a todo el país. Y desgraciadamente, Lupis, en esta serie, que fue, por su, muy criticada, por las actuaciones de los actores, que porque, como habían metido cosas de comedia, en un, este, en una serie, hablando del crimen de una niña, etc. Pero, lo que sí no vamos a ver, fue como un recuento, de eso que tú platicaste, Lupis, que ocurrió, en el 2010. Yo no veo malas actuaciones, a mí me gustó mucho, este, Regina Blandón, como Lili Tellez, porque es Lili Tellez, aunque no lleve, no lleve el nombre de ella, este, y del procurador, también, el, a mí me parece que lo, actuó muy bien, a, a, al procurador, en ese momento, Alberto Vazpaz, este, pero, desgraciadamente, Lupis, sí, ya, más o menos, tenemos una idea, porque ya lo vio todo el mundo, ¿verdad? Entonces, aquí, no vamos a, a descubrir el hilo negro. No, no hay spoiler, porque es el caso que todos conocemos, o sea. Exacto, pero, pero, en esta serie, está, absolutamente, ya dirigido, y señalado, quién fue el culpable, en este caso, señalando al padre, de alguna manera, le dan el beneficio de la duda a la mamá, aunque hubo un momento, en el que se pensó que habían sido, ellos dos, por una grabación que hay, de hecho, que, 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 que se escucha en, en la serie, pero aquí, Lupis, lo más importante, que no vamos a saber, es, cómo, y por qué, mataron, a Polet, pues mira, yo te voy a decir, lo que veo con esta serie, en realidad, a mí no, no me gustó, me parece que todos, que los personajes, no todos, pero todos, los personajes, están en diferentes tonos, no creo que se haya metido, ex profesor, y voluntariamente, algún, 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 alguna cosa de comedia, no lo creo, al contrario, resultó que comedia involuntaria, que eso es lo más trágico, porque lo grave, es que tú estés haciendo, una cosa seria, y resulte que, que parece que es comedia, eso, eso me parece terrible, y si de veras era comedia, pues no se notó, porque, pareció algo mal dirigido, me parece una serie, hecha muy al vapor, muy, rápido, dicen que un guión maravilloso, no me lo parece, que sea un guión maravilloso, me parece que, no, hay cosas, o sea, es haber tomado las noticias, y nada más plasmarlas, los personajes, pues, yo estaba leyendo, muy bien definidos, bueno, porque no es que estén bien definidos, es que eran unos políticos, en ese momento, y personajes que todo el país conoció, pero, pero no tenemos nunca, si vamos a hacer, si vamos a hablar de personajes, bien definidos, y bien delineados, entonces, no tenemos el trasfondo, de la mamá de Polet, ni el trasfondo de la mamá, del papá, ni tenemos, para entender, por qué se dieron las cosas, entonces, si sería un gran guión, si tuviéramos, si algo, o por pequeños indicios, nos demostraran que, cómo eran esas personas, y qué los llevó ahí, eso lo creo, y está ladrando el perro de mi vecino, pero, pero bueno, uy, aquí también, no la agradezco, te la agradezco, pero está bien, me quedé bien, el caso entonces, es que, ahí es donde creo que flaquea un poco la serie, hay mala dirección, hay una escena, si se fijan, el capítulo 2, en donde está, el procurador, con el jefe de gobierno, que era Miranda, en un restaurante, comiéndose unas tostadas, y la cosa, ahí es falta de atención del director, falta de atención del editor, cuando la toma está atrás de Bas Bas, cuando la cámara está atrás de Bas Bas, Bas Bas tiene la tostada, una tostada en la mano derecha, en esa plática, la cámara cambia, y está de frente a Bas Bas, y Bas Bas ya no tiene tostada, de manera que él está, una tostada, si le estás baja y se rompe, pero me llamó mucho la atención, porque, para que si, para que cuando estás viendo una película, o una serie, te brinque tanto, una continuidad, porque puede ser que, que le falte un arete, en una, y no te das cuenta, que son frames, o sea, son cuadritos que van muy rápido, pero aquí, para que te des cuenta, es que fue reiterativo, o sea, como era cambio de cámaras, y cambio de tiro, pues se nota, entonces si yo lo noté, pues como es que tú le hiciste, tú que hiciste la serie, no te diste cuenta, y como esos detallitos, por eso creo, que no es una serie muy cuidada, que se puede echar muy rápido, y ahora, algo por sí, ahora también creo, que es una serie, que es una serie, y ustedes analícenla bien, es una serie, que había invitado yo a un amigo, que pues amaneció casualmente afónico, y no quiso venir, digo perdón, no pudo venir, pero entonces, no podemos dar el nombre, porque por eso no hizo venir, pero bueno, pero él sabe mucho, entonces resulta, saludos, y sí creo, lo platicaba con él, que aquí hay un asunto, aquí hay dejar mal parados, y bien parados, algunos personajes, resulta que el que queda mejor parado, es Miguel Ángel Mancera, entonces, a ver, efectivamente entendemos, por qué la cercanía, que tuvo con el gobierno de Peña Nieto, cuando fue presidente, por qué es el único, que hoy tiene un fuero, es senador, aunque ya no exista bancada perredista, es senador, y tiene un fuero, mientras que los demás, pues no, verdad, porque, pues resulta que sí, están bastante embarraditos, el que sale como Tomás Embrón, que le dicen ahí, Tomás Herón, es el mismo, que bueno, perdón, no inventó, es una tonta yo, no, el mismo que dijo, la verdad histórica, en el caso de los 43, Alfredo Castillo Cervantes, es el procurador, en ese momento, bueno, es el que estaba bajo, es su procurador, el que después se vuelve procurador, que después lo mandan, decomisionado en Michoacán, pero que después, está en la conada, y lo denuncian, por unos, la notototota, pues, o sea, bueno, puro personaje, ya sabes, el sexenio pasado, y los anteriores, no manches, oye, pero, 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 ojo, Alfredo Castillo Cervantes, se lo llevan, de encuentro, en todas las escenas, y en todo momento, porque es el villano, y te voy a decir algo, Luis, uno duda, porque pues, dices, esto está ficcionado, esto sí está pegado, la realidad, esto, tienes que ir así, locomotora, viendo qué rollo, yo leía algunos, la reacción de Lili Tellez, evidentemente, Lili Tellez, en sus redes, en Twitter, vuelve a sacar algunos escritos, que ella hizo en su momento, y que realmente, tuvo muchos encontronazos, con Alfredo Castillo Cervantes, su, procurador en ese momento, y que fue, el que hizo el arreglito, de todo, para sembrar, el cuerpo, de la niña, en la cama, que le consta, a Lili Tellez, y no nada más, a Lili Tellez, a muchas personas, que estuvieron, en ese cuarto, que era imposible, que el cuerpo, de la niña, estuviera ahí, y que la sembrada, del cuerpo, de la niña, esa, algo que verdaderamente, fue, al final de cuentas, lo que ocasionó, el descontento, y el agravio a la sociedad, el agravio, de las autoridades, hacia la sociedad, de un caso, que al final de cuentas, no estuvo resuelto, y no hay justicia, en eso, ¿no? Entonces, a mí me gusta, viendo ahorita, lo de Lili Tellez, porque, lo que yo estoy viendo, en el personaje, de Regina Blandón, es muy apegado, a esos, broncas, y esos rollos, que tuvo, Lili Tellez, con este cabrón, me explico, cuando Lili Tellez, llega, a la televisora, perdón, el personaje, de Lili Tellez, llega, a la televisora, a decir, que la están amenazando, que ya no se mete, en el caso, porque ella sí, se abocó completamente, y creo que sí, hizo un trabajo, periodístico, que por, algunas razones, que se ven en la, en la serie, este, un perito, y algunos, con los que contactó, no se puede resolver, el, el, el asunto, ¿no? Yo creo que, el personaje, sí, estoy de acuerdo, Regina, hablando, por ejemplo, a lo que tú estabas diciendo, Lupis, dice que es, una sátira, ¿así dijo? Sí, sí, sí. Ok, entonces, tendremos que entender, el por qué la música cae, el por qué, sobre todo, a mí no me parece una sátira, o sea, si es una sátira, está mal hecha. Ok, por eso te digo, por eso te digo, Regina, se defiende, porque como las críticas, cayeron, tremendamente, a la actuación, al guión, a la dirección, y a todo, ella dice, es que, no entendieron la sátira, como tú misma, no entendimos, es que, es que, el problema de la gente, el problema de cuando algo nos sale mal, es que la gente dice, es que, lo que pasa es que tú no entendiste, no, pues no, mira, no es que, no es que no entendamos las mañaneras, es que la OMC tampoco las entiende, y es que no, no es que no entienda un sarcasmo tuyo, es que, es que parece que no es sarcasmo, si vas a hacer, a ver, si era sátira, pues entonces, hubieran estudiado el humor inglés, que es puntual, perfecto, que es maravilloso, y que saben hacerlo magistralmente, para que lo hicieran bien, aquí no, aquí sí parece un documental, porque está, o sea, no entiendo en qué momento hay sátira, porque, pues no, no, no le veo, están señalando los hechos, pero sin ningún asterisco que, que te haga pensar que eso puede ser una burla, ¿no? No, 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 una burla fue la conclusión de, de, de la Procuraduría del Estado en ese momento, que el gobernador, que el gobernador era Peña Nieto, que fue una, la verdad es que fue una tapadera terrible, ¿te acuerdas que era, el gobernador era Montiel, el gobernador era Montiel, que también durante ese sexenio, no dejó, no permitió a su exesposa, Moss Bersini ver a sus hijos, reconoce, la verdad que lo único que sí sale es la, la basura y la corrupción que había desde antes del gobierno de Peña Nieto, durante el gobierno de Peña Nieto, quiénes fueron protegidos, quiénes, quiénes fueron beneficiados por el trabajo que deben haber hecho en ese caso, y a lo mejor, este caso porque se hizo público, pero hay muchos casos que quedan impunes en este país, y por ese, por ese tráfico de influencias, ¿no? No, terrible, bueno mira Lupis, yo lo vi, a mí sí me atrapó del primer capítulo al último, pero más que nada, creo que lo rescatable de esta serie, si le podemos llamar así o como quieras, es volver a recordar el caso de una niña, que fue un escándalo, vamos, los medios, todos ahí metidos, los que de alguna manera, porque ahí también destaca quiénes eran los que podían acceder y los que no podían acceder de alguna manera a este caso, no todos, yo soy periodista, pero si voy y me pongo, depende del medio que yo represento, para que alguien realmente tenga el interés, ya sea de los políticos, las autoridades en ese momento, o los mismos papás, me explico, para abrirte o no abrirte, ¿ok? Lili Tellez, en esta, ya, sí tiene razón, debió haberse trabajado muchísimo más, el personaje, ese a fondo, en la personalidad de la mamá, y en la personalidad del papá, y de todo ese embrollo, porque es nada más, tocado así, ahora sí que pinceleado, porque esa es la realidad, ¿por qué? porque se hubiera entendido infinitamente más, todo este rollo, leyendo a Lili Tellez, que al final de cuentas, es en la que me puedo confiar, de, porque estuvo cerca de la mamá, y estuvo cerca del papá, y estuvo en ese entorno, y en ese contexto, la mamá, creo que, Lili la defiende, creo que Lili, entendió cuál era la postura, de esta mujer, de sabiendo muchas cosas, no decirlas, te estoy hablando después, más adelante, por cuando ya termina la pareja, en una batalla, legal y campal, impresionante, y hubiera sido muy interesante, haber trabajado, desde el punto de vista de la, si ya tienes ese guionlutis, y ya sabes hacia dónde va, va a ir los señalamientos, hubiera sido, para mí, interesantísimo, haber trabajado, haber trabajado, como se trabaja, y en ese tipo de historias reales, y todo eso, en la mamá, en la mamá, con la mamá, sabes del papá, olvídalo, sabes del papá, fíjate que, había una cosa, en esa época, que cuando, durante el caso, y en la conclusión del caso, y cuando encuentran a, a Polet, todo el mundo conocía a un perito, todo el mundo conocía a un guarura, todo el mundo conocía al primo del hermano del tío, pero yo sabía, porque entonces todo el mundo tenía una versión distinta, algunas se parecían, pero además, pero estábamos hablando de gente real, de personas reales, y el caso de Polet es un caso real, si Netflix, y los actores, se atreven a decir, que es una sátira, pues sería una falta de respeto terrible, para una niña, que fue asesinada, o que murió, o como haya sido, así es un decir aquí en México, pero no me corrijan, haya sido como haya sido, o haya sido como haya sido, pues si vas a hacer una sátira, hazla de un personaje ficticio, pero no puedes entonces, decir que haces una sátira, y te burlas de un caso, donde una niña fue asesinada, o no sabemos que le pasó, entonces tampoco, tampoco esa defensa, es muy, tampoco les ayuda mucho, decir que es una sátira, pues la Blandón lo dijo, y que no se había entendido, lo que la Zabaleta dijo, ya ves que se le, se le estaba insinuando al Gatel, y luego dijo que era, sarcasmo, nadie entendió, pero es que, nos recordó, con el caso de la Zabaleta, nos recordaron aquí, y tienen razón, que el señor Gatel, le había, el doctor Gatel, le había contestado, a una reportera, sarcásticamente, con respecto a los niveles, y si me acordé, y si tienen razón, pero de todos modos, era demasiado el video, pero esa es otra cosa, pero me parece absurdo, me parece absurdo, que en vez de que reconozcas, que bueno, de modo, la serie no es tan afortunada, digas que son, que son los, que son, es el público en general, porque entonces imagínate, somos millones de estúpidos, que no entendimos, que era un sarcasmo, o que era una, una sátira, acerca del asesinato, de una niña, pues como no se nos ocurrió, que Netflix se burle, de una niña, porque no, parece tonto, ¿no? O sea, mejor no le arreglen, mejor no le arreglen, cabrón, está muy chico, oye, y según entiendo, este es el primero, de una serie, de, de programas, yo no sé si los van a ir haciendo, con respecto a grandes casos, como el de Diego Santoy, así es, creo que, el de Diego, va a ser, y espero, Lupis, que no vuelvan a caer en eso, porque aquí, es el asesinato, de dos niñitos chiquitos, ojalá no hagan una sátira, de asesinato también, porque entonces estaríamos, oye, humor negro, entonces sí está, pero hay, y que no la dirija el mismo, y que no le escriba tampoco el mismo, y ya, qué miedo, ¿no? qué miedo que te, que te burles de, oye, ¿te acuerdas hablando de las personas, que acabaron con sus carreras, en, después del, del temblor del 85, existía un comediante, en el noticiero de, Sabludowsky, que era Nacho López Cuarzo, que acabó con, según cuenta la leyenda, y creo que sí es cierto, que terminó con su carrera, porque, él, él tenía una sección, que hacía alusión, era la presidenta, bueno, perdón, la primera dama era Doña Paloma Cordero, de la Madrid, que en paz descansa, acaba de morir, sí, y en su, y en su, era como un verso que hacía, ¿no? Sí, cantado, así, es un verso, y era muy divertido, era una nota, era como una nota de humor, en el noticiero, hizo una referencia, una broma, con respecto al temblor, y se acabó, su sección, y se acabó, por ese pequeñito detalle, qué tiempos, ahora cualquiera dice cualquier cosa, desde presidencia, y no pasa nada, y no pasa nada, pero será, y no pasa nada, sí sería muy lamentable, que resultara, que se hizo una sátira, del asesinato, o de la muerte, de una niña, me parece, pues así lo, así lo comenta, Regina, hablando, que no se ayude, y pues así, así es, oye, así estuvo la serie, que te digo, yo la vi, no me levanté ni al baño, la vi muy bien, lo único que me dejó, me quedó de ver, a mí, a mí, fue, ¿por qué? No, porque el papá, lo tengo clarísimo, y si no fue el papá, también fue la mamá, o algo así, pero, esa niña no salió de ahí, esa niña murió ahí, y yo lo que querría saber, en una historia contada, real, es, ¿por qué murió, y cómo murió? Claro, porque al inicio de la serie, se ve clarísimo, y hacen una escena en específico, en donde una de las personas, de la procuradora, va sacando las sábanas, para hacer un examen de ADN, va a sacar, el primer capítulo, uno, escena dos, o no sé cómo, pero saca las sábanas, y después resulta que aparece ahí, entonces, pues por supuesto que no, nunca supimos la verdad, y saca sábanas, y hay una escena, no sé si es esa, donde dice, puta, la madrearon, a la niña, sí, efectivamente, efectivamente, la madrearon, y tú dices, Dios de mi vida, qué onda, no, qué onda, caray, fue, y la que salió obsoleta ahí, porque no tiene nada que ver, yo creo que se le cruzaron los cables, porque no es Mónica Garza, es Lili Telles, la que cubrió eso, pero, sacan al personaje, Patti Chapoy, y Patti Chapoy, diciéndole que, comentándole, o retándola, que porque ella trabajaba en espectáculos, y entonces, porque ella decía que quería trabajar en otras cosas, porque eran profundas, y cuando le dice Patti Chapoy, en esa serie, en esa serie, no, no, en otro lado, que le dice, todo es un show, sí, todo, sí, no, no, ahí no entendí tampoco, la sátira, que le explique Patti, sería, ándale, ya, no, pues a ver, quién sabe si va a emitir algún tipo de opinión, ventaneando, sobre la serie, y su personaje, y va a levantar, y mira, bien hecha, mal hecha, con sátira, sin sátira, pero, yo te voy a decir, muchos no se van a quedar, tranquilos, así como en la serie de Luis Miguel, que no pasó, nada mayores, muchos no se van a quedar, tranquilos, y van, a empezar a levantar, polvo. Claro. Oye, pues ya es tiempo de despedirnos, si no la han visto, vean la serie de Polet, manden sus comentarios, y veanla, veanla, Y el día de hoy, el día de hoy, pues ya en un rato empieza la serie de, digo, perdón, bueno, si es serie, telenovela, Rubí en Canal 2, a las 9. Ah, sí la voy a ver, a ver si ahora la podemos. Increíble, oye, súper suerte, claro, la tuiteamos, súper suerte que tuvo, súper suerte que tuvo José Ronde, que le dieran un papel protagónico, después de los 17, que lleva seguidos, ¿te acuerdas que, oye, me acuerdo, nunca se nos va a olvidar, porque fue aquí en este programa, que dijimos que él iba a hacer simplemente, María dijo, no la quiero hacer, porque quiero descansar mi imagen, no, 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 y yo le decía, sí, sí la vas a hacer, no, no la voy a hacer, porque, sí la vas a hacer, sí la vas a hacer, y al final la acabó, mira a su gemelo, mira a su gemelo, pues yo nomás te voy a decir, mira, al mismo tiempo vamos a tener, te doy la vida, con José Ronde, Jorge Salinas, y a las nueve y media, por si no te fue suficiente en la tarde, vas a ver a José Ronde en Rubí, porque el año pasado, o el antepasado, hizo Ringo, que también era José Ronde, y así, siempre, Jorge Ronde, siempre, sí, yo me acuerdo cuando en Televisa había galanes, ¿te acuerdas? ¿sí? Pero ya se acabó, eso ya se acabó, te ha de amar José Ronde, sí, ya le debe caer muy bien, pero bueno, oigan, no dejen de visitarnos, en De Historia en Historia, en Instagram, de East, en East, aquí, en Twitter, la de Icaza en Twitter, Lupita Martínez A en Twitter, en el canal de YouTube, por favor, pongan recordatorio, suscríbanse, coméntenos, discútanos, visiten la tienda, está también en Facebook, ahí está el link, visiten todo, donde puedan, donde puedan encontrarnos, ahí estamos para ustedes, los leemos, todo lo que podemos, a veces nos tardamos, pero siempre los leemos a todos, siempre, bienvenidos todos, siempre, Clau, muchísimas gracias por este lunes, 15 de junio, gracias a todos, por vernos, a producción, por tenernos paciencia, y usen cubrebocas, aquí en la Ciudad de México, por favor, usen cubrebocas, toda la República, en todos lados, si dicen que en semáforo, en anaranjado, pero yo la verdad, creo que mejor hay que cuidarnos más, aquí en el tabaco rojo, no, no, sí, no, pues así es, pero ya estamos regresando a la nueva normalidad, y que la nueva normalidad, sea cuidarnos unos a otros, ¿no? Pues ya, pues nos vemos el jueves, pero comenten, y estamos toda la semana en contacto, gracias por sintonizarnos, hasta luego.